¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso, reaccionamos al nuevo temita que ha sacado Israel B junto a Selecta. O podría decir mejor, Selecta junto a Israel B, porque está en el canal de Selecta. Ya sabéis que cuando se juntan estos dos, hacen siempre cosas increíbles y que, bueno, y que... Normalmente, se pegan bastante. Y la canción en cuestión se llama Mercury. La verdad que no sé qué me voy a esperar, no sé qué esperarme de este tema. Sé, a ciencia cierta, que me voy a esperar algo bueno, pero no sé qué tipo de música me voy a esperar porque últimamente veo mucha novedad en todos los ámbitos. Entonces, bueno, pues, estoy un poco ahí a la expectativa de ver qué es lo que nos encontramos. El caso, suscríbete si no lo estás y vamos con el videíto. Ahora sí que sí. Estaba diciendo, ¿qué cojones? No estoy escuchando nada. ¿Qué cojones? Mercury. Selecta con Israel B. Voy a rockearte como Mercury. Soy tu héroe en el silencio como Bumbuddy. Uy. Se me copio al metal porque era mi favorite. Como en baloncesto lo eras de former Booty. Mira lo nuevo que traigo hasta mi symphony. Me... Me... Me mola. Me mola cómo empieza. Con la guitarra, con la guitarra, con la guitarra y el clap. Me gusta. El de Sinares. Voy a rockearte como Mercury. Soy tu héroe en el silencio como Bumbuddy. Se la copio al metal porque era mi favorite. Como en baloncesto lo eras de former Booty. Mira lo nuevo que traigo hasta mi symphony. He estado perdido entre Marta, Jenny y Stephanie. Y la vuelta a México, Londres y Napoli. Pero no me complete hasta que te encontre a ti. Fumando bueno pa' matar mi mente y no. Es como otra... Es como... Es como... Hostia. Es como un R&B así raro, ¿no? Ser consciente de que perdí lo que tenía de frente. Y no quiero verte, pero es que hay pared. No, R&B ni de coña. Es rollo... Rollo un trapping lentito. Y ya. Y ya. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Referencia ahí a... A Matrix. ¡Uh! ¡Uh! Los... Los coritos, las dobles voces paneadas. ¡Ojitos, eh! Me recuerda un montón eso a mí, ¿eh? O sea... Así me siento yo. Cuando estoy jugando al Forza Horizon 5. Eh... Con... Con el Lamborghini sexto elemento. Forza Edition. Me tengo que concentrar porque si no, la primera curva me la como. Tío, tiene un rollito muy guay, tío. Me gusta. Me la voy a... Me la voy a guardar en... En mi carpeta de... Eh... ¿Dónde está? Temazos. Temazos. Tío, ¿qué harías en mi lugar? Si ambos somos piezas singular. Ni yo soy un grano de arena en el desierto. Ni tú eres una gota de agua más en el mar. ¡Oh! ¡Ya! Pero yo sin pensarlo te haría un tres. Para que veáis... Que donde hay calidad, hay calidad. Ya sea... En un tema egotrip o en un tema de... De amor como este. Fumo, fumo porque quiero matar el estrés. Y es que solo el que lo ha pasado puede saber lo que es. Si lo pienso hasta te tiro la mala. Pero sé que llevas un chaleco antibalas. Por si viene maldad. Muchos años en el juego ya aprendiste maldad. Me tiran pero las esquivo como si soy neón. Me gusta mucho, eh. Me gusta mucho. Si veis que no estoy comentando tantas cositas en este tema. Porque estoy un poco... No sé, estoy ahí... Estoy disfrutándolo, por así decirlo, ¿sabes? Me flipa, eh. Selecta como siempre con su... Con sus coches y sus cosas. I like that. I like that. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Con los Triton. Con los Triton del año... Del año de la pera, eh. O sea, rollo, rollo, bro. Estos cascos los tenía yo cuando jugaba a Black Ops 2 en la Play 3. ¡Ojo! ¡Ya! Le meten reggaetoncito ahora, eh. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Un señor temita. Un señor temita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me ha gustado. Me ha gustado mucho el rollo. No, 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 pero... Yo... Yo...